Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un nuevo tutorial de como poner el porcentaje de la batería Como ponerlo, aquí te lo estoy enseñando en la pantalla Como colocar el porcentaje, o sea, cuanto porcentaje tiene la batería Y que nos salga del lado izquierdo a un ladito de la batería Nos vamos rápido con el tutorial Nos vamos a ir a configuraciones, nos metemos a configuraciones De ahí vamos a bajar y vamos a buscar la opción que diga batería Tocamos batería y es muy sencillo Aquí nos sale la opción que dice carga de la batería Ahí solamente tenemos que tildar la opción Tildamos la opción y como podemos ver en la parte superior Nos sale el logotipo Nos sale en donde está la batería a un lado el porcentaje que tenemos de batería O lo que nos resta de batería por si tú quieres estar al pendiente De cuánta batería le queda al celular Pues bueno, eso es muy sencillo el tutorial que te traigo el día de hoy Pero no quería dejarte sin tutorial Y eso sería todo por mi parte Si más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye Bye Bye